Hola mis amigos de YouTube, quiero compartir con ustedes la alegría que el día de hoy tengo. ¿Por qué? Porque llegué a los 500 suscriptores y pasé. Quiero darles las gracias a todos los que me apoyan, todos los que me ponen esos comentarios tan lindos, tan positivos, que me dan aliento, que me dan ganas de seguir grabando, de buscar ideas de cosas para hacerles. Tengo un video, sale el domingo, muy interesante, muy lindo, quiero que lo vean. Es de un viaje que hice recientemente para ustedes y tengo otro de una receta que también estoy preparando muy rica para ahora que es los días de fiesta para que lo preparen. También quiero hacer otro con mi mascota que la amo, es adorable conmigo y muchas otras cosas más que poquito poco se los voy a ir enseñando. Espero les guste, les doy mil gracias a todos y quisiera que se siguieran suscribiendo las personas que no están suscritas y que me apoyen, que estoy dando lo mejor de mí, desde mi corazón, con la ayuda de mi esposo, con la ayuda de mi familia, mis amigos, mucha gente que me apoya, mucha gente que he conocido, buena, bonita, que me quieren de corazón. Los amo a todos.